¿Francisco? Hola, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Ya iniciamos la grabación. Ah, ok, ok. Entonces ya podemos iniciar. Ok, bueno, entonces prendemos la cámara. Listo, muy buenas noches a todos los asistentes. Un gusto saludarlos de nuevo en esta nueva jornada, la séptima de este segundo periodo de presentaciones que impulsa la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales para sus afiliados y por supuesto también para los interesados externos que semana a semana nos acompañan y también pues los que no pueden, digamos, en vivo y en directo, pues nos pueden observar en diferido a través de los enlaces de nuestro canal de YouTube. Muy amables por su asistencia en los presentes, muy amables a quienes acceden en forma diferida. Hoy, como les decía, vamos a tener nuestra séptima sesión que se va a tratar de la evaluación y el estado del arte de la investigación y el desarrollo sobre sistemas agroforestales en Colombia. Esta conferencia va a estar a cargo de las ingenieras forestales egresadas de la Universidad Distrital, María Fernanda Riaño Peláez, ingeniera forestal, como decía, dedicada al manejo del arbolado y aprovechamiento para construcción de vías urbanas, regionales y nacionales y estudiante de especialización en pedagogía y docencia. Y también, por la ingeniera forestal, Paula Alejandra Alba Martínez, cuenta con un diplomado sobre la norma ISO 14001, experiencia en estudios de impacto ambiental, planes de manejo en caracterización florística y en manejo del arbolado urbano y la socialización de proyectos con la comunidad. Entonces, pues, es muy grato poder contar con ellas para que nos cuenten el resultado de su investigación acerca de la investigación y el desarrollo de los sistemas agroforestales. Ingenieras, buenas noches. Pueden prender sus cámaras y, pues, iniciar la presentación. Somos todo oídos para ustedes. Muy amables. Muchas gracias. Bueno, Francisco. Buenas noches. Hola, Carlos Arturo Alonso. No sé si yo no había participado en ninguna de estas reuniones, pero afortunadamente hoy vi y estoy participando. Claro que sí, Ingeniero Carlos, que es uno de nuestros ingenieros forestales más antiguos en la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales. Y, pues, qué grato tenerlo con nosotros, Ingeniero Carlos. Un gusto saludarlo. Bueno, gracias. Bueno, vamos a dar paso a las ingenieras para que hagan su presentación. No sé quién va primero de las dos y, pues, para que nos vayan entregando la información de su investigación. Muchas gracias, Ingenieras. Buenas noches. Buenas. Hola, buenas noches. Bueno, primero que todo, gracias, profesor Germán, por la invitación. Pues, esperamos que este sea a su agrado. La investigación, en realidad, pues, un poquito robusta. Entonces, pues, estaremos abiertas a dudas, preguntas y, por supuesto, pues, para el que esté interesado compartir el documento como tal de la tesis, no más faltaba. Sí, Ingenieras, qué pena, qué pena le interrumpo. La mecánica de la jornada va a ser, ustedes dos van a entregar, digamos, la información. Las preguntas que tenga el auditorio las pueden escribir a través del chat. Ustedes las podrán ir observando allí y en la medida en que ustedes lo consideren conveniente podrían contestar y, pues, las que queden al final de la presentación las haremos para que se contesten muy bien directo. Bueno. Listo. Entendido. Continúen, por favor. Entonces, esto es un trabajo de grado que se desarrolló con la dirección del ingeniero forestal Jaime Alberto Moreno. Sí, consistió en la evaluación del estado del arte de la investigación que se estaba desarrollando en el país sobre sistemas agroforestales pues en una ventana de tiempo que les daremos a conocer a menos que avance la investigación. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Agradecemos nuevamente la oportunidad de presentar el resultado de esta monografía que realizamos en modalidad de grado para obtener el título de ingenieras forestales. Bueno. Iniciamos con la introducción. Entonces, tenemos que la investigación es la base para la explicación de diversos fenómenos en todos los campos de la ciencia. Una revisión documental es el punto de partida para realizar una investigación científica y por lo tanto pues decidimos realizar una monografía que reuniera toda la información que se tenía entre el año 2000 y el año 2019 en términos de sistemas agroforestales y sistemas silvopastoriles. Como resultado de la evaluación encontramos que el 74% de las publicaciones se enfocan en sistemas agroforestales y solo un 26% de los registros encontrados se dirigen hacia los sistemas silvopastoriles. Bueno, encontramos que el café y el inga edulis el guamo han sido los protagonistas en términos de investigación agroforestal y silvopastoril en Colombia siendo pues especies que han sido muy atractivas para el desarrollo de dichos sistemas y son las que cuentan con mayor información más amplia y más rigurosa para su producción. Listo, entonces ya en cuanto a la selección de nuestra pregunta de investigación pues cuál es la orientación que tiene la investigación tanto en sistemas agroforestales y silvopastoriles en Colombia como mencionó Paula para una ventana de tiempo comprendida entre el 2000 y el 2019. Entonces, o sea, el propósito era investigar el avance que ha tenido la investigación en Colombia en estas temáticas agroforestales. ¿Cómo se hizo? Por medio de una revisión de documentos ordenada, precisa y pues analítica y la razón por la cual decidimos investigar el estado o evaluar el estado del arte pues es porque se hace importante definir un punto de partida para definir futuras investigaciones. Bueno, como objetivo general definimos establecer la evolución de la investigación sobre sistemas agroforestales en Colombia a partir de la revisión de publicaciones reconocidas por su rigor científico o académico. En cuanto a los objetivos específicos tenemos tres, los cuales son identificar y sistematizar la información de los reportes científicos sobre sistemas agroforestales en Colombia publicados entre el año 2000 y el año 2019. El segundo objetivo es analizar las temáticas que se abordan en la publicación de resultados de investigación en SAF a partir de su contenido para la ventana de tiempo seleccionada. Y como tercer y último objetivo tenemos determinar el nivel y tipo de la investigación publicada sobre los sistemas agroforestales en el país durante el periodo de tiempo considerado. Entonces, para darle desarrollo a la metodología digamos que como para tener un proceso muy ordenado de la investigación por cada objetivo específico pues se desarrolla una fase metodológica, ¿no? Entonces, la primera consiste en el establecimiento de un stock o un un stock accesible accesible de los reportes de investigación, ¿sí? Entendiendo esto como un gran grupo, o sea, como el archivo por decirlo así que íbamos a manejar. Entonces, primero hicimos una identificación de las bases de datos científicas y repositorios. Bases de datos científicas disponibles para la universidad distrital, ¿sí? Y repositorios finalmente porque aunque hay publicaciones que tal vez no cumplen todas las condiciones pues para ser publicadas debidamente en revistas o en bases de datos indexadas, pues igual si tienen información muy importante pues no las podíamos descartar. Posteriormente se definen unos parámetros de búsqueda y entonces dentro de cada una de estas bases de datos se formulan unas ecuaciones de palabras con el fin de encontrar de forma eficiente la mayor cantidad de documentos A. Y pues finalmente se determinan y se aplican unos criterios de selección que nos permiten pues darle como organización a este stock y pues no abrirnos como tanto en el campo de aceptar cualquier tipo de documento sino aquellos que tuvieran como pues cierta información que nos iba a servir de verdad para identificar en qué punto estaba la investigación de este en el país. Bueno, para cumplir esta primera fase metodológica empleamos dos ecuaciones de búsqueda la primera fue agroforestal y Colombia y la segunda silvopastoril y Colombia determinamos entonces unos criterios para hacer inclusiones o exclusiones de los documentos de acuerdo a su rigor científico como inclusiones entonces consideramos estudios que se realizaron exclusivamente en el territorio colombiano investigaciones que se hayan realizado en varios países cuyos resultados se hayan incluido información de innovación para Colombia que estuvieran en formato de texto y documentos cuyo contenido esté orientado por el método científico entonces se consideró que como mínimo debería incluir información sobre la metodología y los resultados para poder ser considerados dentro de este estudio como exclusiones entonces están trabajos de pregrado documentos que no presenten resultados de investigación relacionados con SAF o con sistemas ecopastoriles sino que solo contengan dichos términos en las palabras clave o estén inmersos en la introducción pero que no tengan desarrollo de estas temáticas también se excluyeron investigaciones realizadas por colombianos en otros países es decir pues que no tienen información exclusiva para Colombia y pues por lo tanto no son útiles para esta revisión y también se excluyeron informes de cifras o boletines técnicos manuales de implementación o cartillas informativas sobre el manejo de sistemas agroforestales una vez se escogieron los documentos y los registros que se emplearon para este para este estudio se determinó la saturación teórica para ello se emplearon entonces criterios donde se explicará el mayor número de variaciones dentro de la categoría y que se establezca una relación dentro de las categorías de acuerdo a un esquema lógico y explicativo también como criterio de la saturación teórica tenemos que no hay acceso a otros datos que contribuyan al desarrollo de la investigación es decir que si yo incluyo nuevos datos los resultados que ya tengo no van a variar y también pues se tuvo en cuenta la sensibilidad teórica de las analistas para definir el punto de saturación teórica en la segunda fase de la investigación se hace un análisis del contenido incluido en cada uno de los documentos del stock con el fin de definir las categorías temáticas que nos iban a servir más adelante para poder definir el estado de esta investigación entonces esto se hace por medio de la aplicación de la teoría fundamentada gracias digamos a esta a esta metodología de la teoría fundamentada pues se puede definir una codificación abierta axial y posteriormente selectiva en la codificación abierta se hace un análisis general de los documentos donde nosotros determinamos dos dos grandes categorías que pues por supuesto van a ser sistemas agroforestales y silvopastoril posteriormente se hace una identificación axial del contenido entonces nos sale como una serie de temas específicos y finalmente por medio de la de la codificación selectiva pues se agrupan todos estos contenidos temáticos en categorías para pues permitir el mejor análisis de la información bueno posteriormente a la fase dos tenemos la fase tres que es en la cual se determina el alcance de la investigación esta fase incluye tres pasos el primero es establecer los criterios de asignación por nivel el segundo es la asignación del nivel de investigación a cada documento y el tercero es la distinción de la profundidad por categoría en cuanto al nivel de investigación entonces el alcance de investigación se definió a partir de la estrategia es decir del diseño de la investigación qué datos se recolectaron los métodos que se emplearon para recolectar dichos datos el tipo de muestreo y otros componentes que puedan integrar el estudio que demuestren su rigurosidad científica para establecer los criterios de asignación entonces se evaluó el título la metodología empleada las conclusiones a las que se llegó en cada documento para determinar el nivel de investigación que puede ser en orden de profundidad exploratorio descriptivo correlacional explicativo predictivo o aplicativo siendo el nivel aplicativo el más profundo para asignar el nivel de investigación a cada documento entonces mi compañera les va a explicar esta diapositiva entonces se entiende digamos que el nivel de cada documento se refiere al alcance que tiene cada documento en términos de su utilidad entonces digamos en la pirámide lo mejor sería el nivel aplicativo que es toda aquella investigación que permite solucionar un problema específico planteado para un sistema agroforestal o un sistema silvopastoril y en el último nivel estaría el nivel exploratorio que para el caso de esta investigación no se tiene en cuenta porque pues arrancamos desde el año 2000 y pues antes de ese año ya se estaban haciendo publicaciones sobre sistemas agroforestal entonces pues en realidad no tenemos nada exploratorio todo arranca después de que se ha realizado la investigación en SAF en el nivel descriptivo pusimos todos aquellos documentos de investigación que analizaban el comportamiento de una sola variable del SAF entendiendo variables como el componente del SAF entonces una sola especie un solo digamos componente de cultivo transitorio en el nivel correlacional ya está todos aquellos documentos que explican la relación entre variables entonces por ejemplo el efecto del café bajo una especie forestal que le permita sombra en el nivel explicativo ya viene la combinación o sustitución de variables entonces no solamente explicar cómo cierta especie le da determinada sombra a un cultivo sino comparar la sombra que le puede dar dos especies diferentes por ejemplo en el nivel predictivo todos aquellos documentos orientados a expresar las potencialidades del CAF porque en realidad son estos los que fomentan la investigación y la inclusión de estos sistemas y finalmente en el nivel aplicativo como ya les decía es el más importante la solución de los problemas específicos planteados en las investigaciones por último tenemos la fase cuatro de la metodología que es el análisis temporal de la investigación en SAF esta fase se divide en dos pasos el primero es la identificación de la categoría temática más investigada en cada año para una posterior asociación temporal de las categorías temáticas y sus niveles de investigación como resultado de esta fase metodológica tenemos la trascendencia temática y el alcance en la investigación de sistemas agroforestales en la ventana de tiempo comprendida entre el año 2000 y el año 2019 para esta fase se debe tener en cuenta que la calidad de investigación no solamente está relacionada con la cantidad de documentos que se hayan generado con respecto a una temática sino también el impacto y la la rigurosidad y la utilidad de la información que se haya generado durante esa investigación los documentos se agruparon en categorías temáticas y posteriormente se evaluó su nivel de investigación para luego hacer un análisis temporal por año en donde se identificó qué categorías fueron investigadas en cada año y de esta manera determinar la tendencia a la investigación y la profundidad con la que la investigación se está realizando en cada uno de los años evaluados entonces ya para entrar en la fase de resultados lo primero que vemos acá es una gráfica que nos muestra la cantidad de documentos publicados por cada año entonces qué podemos extraer primero digamos que como un nivel bajo de publicaciones hasta el año 2009 y digamos que en el 2009 tenemos un pico pero pues no no es constante donde empieza a crecer en realidad la cantidad de publicaciones sobre sistemas agroforestales en el año 2016 relacionamos asociamos este comportamiento a todo el suceso que se vivió alrededor del proceso de paz porque con todos estos acuerdos lo que se permite es un acceso a la tierra y un fomento mayor a la investigación entonces pues el auge se puede justificar por este suceso histórico en la cantidad de documentos evaluados pues fueron 159 como la ventana de tiempo pues de 20 años y como explicaba mi compañera cuando hablamos de la metodología pues finalmente lo que se busca es la saturación teórica pero en este caso digamos la saturación o le damos de estructura estructura ya la saturación teórica acá nosotros no la miramos como para determinar el último año que venía a ser el 2019 y este año se escogió porque digamos que empataba con el momento en que nosotras empezamos a hacer el trabajo de investigación pero la escogencia del primer año que fue el año 2000 si se evaluó según la saturación teórica porque la cantidad de documentos publicados antes del año 2000 no fue relevante si no era constante en los años había inclusive años donde no se publicaba nada entonces sus documentos con seguridad son importantes porque arranjan las primeras aproximaciones de esa pero este punto de saturación teórica para nosotras fue muy importante porque nos permitió definir la ventana de tiempo arrancar desde el año 2000 pues ya sabemos que el año final iba a ser cuando íbamos a arrancar nuestro trabajo de investigación otro resultado de la primera fase metodológica es la espacialización de la producción investigativa acerca de los sistemas agroforestales en Colombia entonces pudimos establecer que los departamentos con mayor investigación en el orden de importancia son Caldas Nariño y Caquetá seguidos del Tolima Valle del Cauca Antioquia Huila Quindío y Cesar encontramos que siete departamentos no cuentan con ningún tipo de investigación siendo este pues uno de ellos es el distrito capital y los demás que se encuentran en la zona oriente del país donde se llevan a cabo pues las zonas ganaderas más importantes de Colombia bueno en la imagen entonces podemos ver la distribución de las publicaciones siendo en color rojo las áreas donde mayor cantidad de publicaciones encontramos las zonas naranjas una menor cantidad de publicaciones las zonas amarillas una cantidad media zonas verdes cantidad baja y los departamentos que están de color blanco no tuvieron ningún reporte de investigación ubicado en ellos bueno ya como tal esta gráfica corresponde al porcentaje o al papel de investigación que tuvo cada uno de los que nosotros consideramos actores dentro de la investigación entonces por ejemplo que se destaca las publicaciones de CEMCAFE solamente esta entidad tiene el 23% de publicaciones y si recuerdan la gráfica del tiempo hubo un auge en el 2009 pero eso no fue constante y es que en el 2009 CEMCAFE implementó un proyecto de global environmental de investigación que tuvo como nombre la incorporación de la biodiversidad en el sector cafetero en Colombia entonces se pusieron a disposición 31.000 hectáreas sembradas de café donde se incluyeron más de 3.080.000 árboles para la implementación de sistemas agroforestales entonces CEMCAFE es una entidad que pone a disposición de la comunidad científica muchos boletines técnicos y suelen ser suelen tener como información muy útil suelen tener un alcance muy positivo en la implementación de los sistemas agroforestales por otra parte están las universidades que pues están a la derecha de la gráfica y digamos que cada universidad por separado pues en realidad no aporta mucho pero pues unimos todas las universidades suman más del 66% de la investigación entonces pues finalmente las instituciones educativas siguen teniendo el pie y la corona pues en temas de investigaciones y pues en otros temas también bueno de la codificación abierta que fue una de las primeras codificaciones que se realizó pudimos identificar dos grandes áreas temáticas como les comentaba mi compañera una de ellas son los sistemas agroforestales que son sistemas productivos donde se incluyen árboles o arbustos que son sembrados en una unidad de tierra con cultivos agrícolas y la segunda área temática que encontramos son los sistemas silvopastoriles que son sistemas productivos que se componen por especies de gramíneas árboles y arbustos y que además incluyen animales que se alimentan de los componentes vegetales involucrados en el sistema utilizamos entonces para esta clasificación las palabras claves de los documentos y el objetivo general de la clasificación axial entonces se realizó partiendo la cantidad de tópicos encontrados en la revisión de los reportes de investigación de donde obtuvimos un total de 30 subcategorías conceptuales que incluyen temas desde determinantes edáficos hasta modelamientos multivariados que emplean el diseño de sistemas agroforestales asistidos por inteligencia artificial y de la codificación selectiva entonces lo que hicimos fue asociar los temas encontrados en la codificación axial es decir las 30 subcategorías conceptuales a 11 sublíneas de investigación que se denominan categorías temáticas y estos permiten establecer la diferenciación entre los temas derivados de los factores que condicionan a los sistemas agroforestales que no se han Hola bueno yo voy a continuar entonces ay perdón no tenía el micrófono prendido Entonces, como mencionaba mi compañera, hay 11 categorías temáticas, de las cuales 6 corresponden a la investigación que se ha realizado alrededor de los sistemas agroforestales. Entonces, son investigaciones realizadas según condicionantes. Condicionantes del suelo, condicionantes de la productividad, condicionantes del ciclo hidrológico, condicionantes de la vegetación y, pues, finalmente, de la tecnología y de la caracterización descriptiva de los sistemas agroforestales. Bueno, de la segunda área temática, que son los sistemas hirvopastoriles, entonces, obtuvimos los temas abordados en la investigación de hechos sistemas y las especies que involucran. Entonces, nuevamente, tenemos 5 categorías que incluyen las investigaciones realizadas según las condicionantes del suelo, que miran las propiedades físicas, químicas o mecánicas del suelo, y la disponibilidad de nutrientes, así como la actividad de micro y macrofam en el suelo. La segunda categoría incluye las investigaciones realizadas según los condicionantes de la vegetación, en donde se enfocan en la caracterización fisiológica de especies, plagas y enfermedades que afectan a dichas especies, y la funcionalidad ecosistémica que tienen los sistemas hirvopastoriles. Como tercera categoría, tenemos las investigaciones realizadas según las condicionantes del clima, que se enfocan en revisar la emisión de gases de efecto invernadero y el comportamiento de la temperatura y la humedad relativa en los sistemas hirvopastoriles. La cuarta categoría es la investigación realizada según los condicionantes de la productividad de los sistemas hirvopastoriles, donde se miran especies potenciales y la factibilidad económica de estas en los sistemas, la asimilación de forrajes al interior de los sistemas hirvopastoriles, que se basa en la asimilación del ganado de la alimentación con base en estos forrajes, y cómo influyen en la productividad en términos de carne y leche. Los índices de crecimiento de cada uno de los componentes del sistema hirvopastoril, la estimación de biomasa contenida tanto en la parte de aérea y en el suelo, y el almacenamiento y fijación de carbono en los componentes. Y por último, tenemos una subcategoría que no tuvo ninguna otra relacionada, por lo tanto pasó a ser una categoría, que es la caracterización de los sistemas hirvopastoriles según la percepción de agricultores. En este caso, pudimos identificar que muy pocos de los reportes considerados se enfocan en el componente social y que es una oportunidad de mejora para las futuras investigaciones. Entonces, para la cantidad de documentos encontrados por cada una de las categorías para sistemas agroforestales, tenemos que, pues se resalta todo lo que tiene que ver con las investigaciones realizadas según condicionantes de la productividad. En el último, digamos que sobre lo que menos he investigado es sobre la innovación tecnológica que se puede tener en los sistemas agroforestales, sobre la incidencia en el ciclo hidrológico y en el proceso fotosintético. Y, pues digamos que esto podemos destacar que el tema de la respuesta ecológica y fisiológica de las especies implementadas en los sistemas agroforestales, pues ha sido poco estudiada. Y, pues en realidad es importante porque es prácticamente lo que determina la productividad. Además, pues estudiar la relación entre la productividad y algunas variables técnicas, pues puede permitir identificar las mejores prácticas óptimas en cuanto a las siembras y el manejo, pues en la duración del SAF. Tenemos aquí, por ejemplo, otra variable también que son los estudios entomológicos, los cuales también se han estudiado muy poco. Debemos de esta razón a que la mayoría de estudios entomológicos se realizan en sistemas de monocultivos y también a que, pues la implementación de sistemas agroforestales inevitablemente tiene un impacto positivo en la reducción de las plagas y las enfermedades. Hay una importancia que tienen estos sistemas en la reducción del cambio climático, ¿sí? Por la conectividad ecosistémica que conlleva. Entonces, pues se hace necesario de verdad investigar sobre el impacto directo que tienen estos sistemas en la humedad relativa y en la temperatura del ambiente para, pues, poder hablar con cifras más claras. Y, pues, el tema de la tecnología, de la innovación tecnológica en los SAF, no se ha abordado demasiado o tal vez puede verse que no se ha publicado demasiado, puede que se estén haciendo cosas, pero no se han publicado. Y se resalta la importancia de documentar todo este tipo de información. Si estamos como en la era de la tecnología, en la era de las PIC, entonces, pues, si es por educación, pues, valdría la pena publicar más sobre estos temas. Hay otro como factor adicional y es que no se conocen los tratamientos, o sea, no se conocen como de forma tan concreta los tratamientos y los requerimientos nutricionales y las exigencias en sitio de las especies que pueden ser utilizadas para SAF. No hay como una ficha técnica por cada una de las especies que se pueda utilizar. Entonces, pues, o sea, el manejo de los SAF finalmente no solamente tiene que ver como, pues, con los tratamientos silviculturales, sino, pues, también saber el rendimiento y las condiciones tanto físicas y químicas que necesitan las especies para poderse producir de forma más eficiente. Bueno, en cuanto a los sistemas silvopastoriles, la categoría con mayor relevancia es la que incluye las investigaciones realizadas según los condicionantes de la productividad. Esta categoría incluyó 24 documentos y incluye subcategorías como la asimilación de borrajes, que se convierte en un tema recurrente en la investigación sobre estos sistemas, por ser, por estar directamente relacionada con los incrementos en la productividad de carne y leche del ganado. En segundo lugar, tenemos las investigaciones realizadas según las condicionantes del suelo, que tuvieron un total de 14 reportes de investigación. Este también es un tema muy importante y muy frecuente, puesto que las actividades ganaderas generan un impacto muy alto sobre el suelo. Y, pues, estamos en la búsqueda de nuevos sistemas de producción más sostenibles, que permitan mantener las características del suelo. En tercer lugar, tenemos las investigaciones que se realizan según los condicionantes de la vegetación. Esta obtuvo un total de 11 reportes de investigación y encontramos que es necesario identificar más especies que sean multifuncionales en cuanto a su aporte al suelo y a su beneficio como especies forrajeras, puesto que identificamos, como ya verán más adelante, que se ha dedicado gran parte de los esfuerzos de investigación sobre especies introducidas y se han dejado a un lado especies nativas que podrían ser, pues, más beneficiosas para estos sistemas. En cuarto lugar, tenemos las investigaciones que se realizan según condicionantes del clima. Esto teniendo en cuenta que dentro de los sistemas ganaderos es importante hacer un estudio del balance general de los gases de efecto invernadero. Y, por último, tenemos la caracterización descriptiva de los sistemas silvopastoriles según la percepción de los agricultores, que, como les comentaba, es una categoría con una muy baja recurrencia que evidencia la falta de inclusión del medio social en la investigación y en la aplicatividad que se ha dado los resultados sobre este medio. Entonces, ya como tal, la investigación que se ha hecho alrededor de las especies, por supuesto, el cacao, el café, pues, son las especies más estudiadas, pues, a la economía del país que gira en torno a estas dos especies. Pero, pues, como mencionaba mi compañera Paula, por ejemplo, pues, tenemos el pinozo carpa en una de las especies que está, pues, también más estudiadas. Y, pues, lo ideal sería que sus primeros, pues, se los ocuparan las especies que, pues, son nativas porque, al fin y al cabo, es lo que necesitamos. Ya, pues, finalmente, en las especies más, digamos que medianamente estudiadas, pues, tenemos la teca, el caucho, las eritrinas, las otras especies de cacao, los cedros y las molinas. Realizamos, perdón, una tercera agrupación de las especies como especies poco estudiadas, puesto que se consideraron solamente para una de las dos áreas temáticas. Es decir, es el grupo de la izquierda, son especies que se consideraron solamente dentro de sistemas agroforestales. Y el grupo de la izquierda, son especies que se consideraron solamente dentro del grupo de los sistemas silvopastoriles. Entonces, en cuanto a las especies incluidas en los sistemas agroforestales, tenemos tigrida pabonia, sidunguayaba, musa, ingansi plora, eritrina rubri nervia, cariniana piriformes, burujoa patinoi y elbicia carbonaria. Y en las especies poco estudiadas dentro de los sistemas silvopastoriles, tenemos semais, titonia y versifolia, zambucos nigra, entre otras. En total encontramos 35 especies, de las cuales 19 especies se identificaron solamente en una de las dos categorías temáticas. Entonces, como les mencionábamos, la idea es clasificar todos los documentos según su alcance. La utilidad de los resultados obtenidos en cada uno de los proyectos de investigación es lo que define el alcance. Y ese alcance se determina a partir del nivel que tiene, del nivel de profundidad que se alcanza en cada una de las investigaciones. Entonces, por ejemplo, en el nivel explicativo, pues tenemos la mayor cantidad de variables, la mayor cantidad de investigación, en el nivel descriptivo, pues solamente el 30%, y pues en el nivel predictivo el 2%, y pues como tal en un nivel aplicativo, que teóricamente sería el más importante, pues solamente el 3% de la investigación. O sea, se está concentrando la mayor cantidad de investigación solamente en identificar como la relación de las variables, pero no como tal la aplicación o el impacto positivo que tienen los sistemas agroforestales. Bueno, en esta gráfica tenemos un poco más evidente los resultados que mencionó anteriormente mi compañera. Entonces, tenemos cada una de las categorías de investigación identificadas para los sistemas agroforestales. Y podemos observar que en casi todas las categorías temáticas, el nivel explicativo es el que mayor recurrencia tiene. Mientras que solamente en las categorías de caracterización descriptiva, condicionantes de la vegetación y condicionantes de la productividad, se llegó a un nivel aplicativo. Los demás niveles han sido ampliamente abordados, sin embargo, pues cabe recalcar nuevamente que los esfuerzos de investigación se han quedado solamente en términos descriptivos y relacionadamente variables, y que hace falta una mayor dedicación a conseguir la aplicabilidad de los resultados que se están generando. Ya para las categorías dentro de los sistemas silvopastoriles, entonces, al igual que para las agroforestales, destaca mucho el nivel explicativo de la información, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es mayor la cantidad de documentos donde se estudia la combinación o sustitución de las variables al interior de los sistemas silvopastoriles, ¿sí? Y, digamos que en segunda medida, destaca el nivel correlacional. El nivel correlacional donde se evalúa la relación entre dos variables del sistema agroforestal. En el nivel aplicativo, en realidad, solamente está la investigación que se ha realizado con un condicionante de la vegetación. Y, pues, en el otro nivel tenemos el descritivo, que, pues, está presente en todas las categorías, pero, pues, no en gran medida como lo es el nivel explicativo. Bueno, en la siguiente gráfica podemos ver, entonces, la tendencia de investigación para la ventana de tiempo seleccionada. Como podemos observar, en el año 2000, cuando aún teníamos muy bajos reportes de investigación, se centraban en el nivel explicativo. Y se puede observar cómo a medida del tiempo, aunque no de manera exponencial, se va ampliando la profundidad de la investigación. De los 159 documentos que seleccionamos, se ha podido ver que la tendencia a la investigación se relaciona directamente con el momento histórico del país. Entonces, como les comentaba mi compañera, podemos identificar que es a partir del año 2016 que se incrementa el número de reportes de investigación encontrado. En el año 2000, pudimos identificar que la investigación estaba enfocada específicamente en la productividad de los sistemas hipopastoriles y el impacto en el suelo de los sistemas agroforestales. Cabe resaltar, de todas formas, que en este año la disponibilidad de documentos era muy baja y, por lo tanto, la producción científica también era limitada. A partir del año 2011, podemos observar un cambio considerable en las tendencias y podemos observar que se alcanzan nuevos niveles de investigación, siendo el descriptivo, el predictivo, el explicativo y el correlacional los niveles de investigación alcanzados. Entonces, pues ya en esta gráfica que es muy robusta, tuvimos toda la intención de resumir la información y pues entregar el producto final. Entonces, en la barra inferior, en la barra inferior se define el nivel de investigación que se ha alcanzado en cada uno de los años. Entonces, pues digamos que en este verde, por ejemplo, un tema más claro posible, casi blanco, está todo lo que se ha hecho a nivel descriptivo y pues en lo más chillón lo que ha sido lo más cercano a nivel aplicativo. Pero pues se mantiene todo en un tono un poco neutro que pues finalmente es a nivel explicativo. Listo, entonces, están los años, no, anterior, están los años, sí, el histograma pues representa la cantidad de documentos publicados en cada uno de estos años y encima de cada barra pues hay unas florecitas, ¿sí? Las florecitas que representan las florecitas, las anaranjadas o las que están en tonos anaranjados, las categorías de investigación que se han hecho alrededor de los sistemas agroforestales y las azules, las categorías de investigación que se han desarrollado alrededor de los sistemas silvopastoriles. Entonces, ¿qué, digamos, como que resulta esperanzador en lo que se muestra acá? Cuando inicia la investigación son poquitos los pétalos que están coloreados en los primeros años, ¿sí? Porque las temáticas de investigación en realidad eran pocas, eran pocos los temas que se abordaron. A medida que va creciendo, a medida que avanza el tiempo, no solamente crece la cantidad de publicaciones, sino que además se ven cada vez más coloreadas las florecitas. ¿Qué indica eso? Pues que cada vez hay más diversidad en los temas de investigación. ¿Le puedes dar anterior, por favor? Y, por ejemplo, para el caso de los sistemas silvopastoriles, pues todo iniciaba con un poquito de caracterización descriptiva, un poquito de análisis de la productividad, pero pues finalmente se empiezan a incorporar categorías temáticas como el clima y su influencia dentro de los sistemas salvopastoriles, o como tal, el comportamiento de la vegetación dentro de esos sistemas. Así mismo para los sistemas salvoforestales. Entonces, pues, digamos que queda muy abierto, o sea, queda muy plasmado lo que se había hecho. Queda abierto el tema a mirar cómo ha evolucionado, pues, en los últimos cinco años que han pasado, pues, por supuesto, con la esperanza de que si en algún momento otros investigadores deciden retomar esta investigación o nosotras mismas, pues no solamente se coloreen las flores, sino que, pues, aparezcan más pétales porque la idea es, pues, investigar de todo, pero pues todo siempre en la medida de que la investigación pueda ser útil, que esté, pues, por supuesto en el nivel aplicativo. Bueno, como conclusiones de nuestra investigación, entonces, cabe resaltar nuevamente que el proceso de PASMAR con punto de quiebre en la investigación sobre sistemas agroforestales en Colombia de manera positiva, puesto que logramos identificar un incremento no solo en el número de reportes de investigación, sino también en el nivel de profundidad de estos. Encontramos que cerca del 50% de la investigación se centra en tres departamentos y, pues, que hay zonas del país que no tienen ningún tipo de investigación al respecto y que son, pues, oportunidades de investigación para el desarrollo de sistemas silvopastoriles, sobre todo, que incentiven la sostenibilidad de la producción ganadera. Además, se identificaron dos áreas temáticas en las que se distribuye la investigación, siendo la más importante o la más estudiada los sistemas agroforestales y, en menor medida, pero no menos importante, los sistemas silvopastoriles. Encontramos que el avance investigativo en términos de sistemas silvopastoriles no es muy sobresaliente, pero, pues, que hay oportunidades muy amplias de investigación y se propone y se promueve que se empiece a hacer investigación en este tema. Además, encontramos que las especies con mayor grado de investigación dentro de los documentos revisados coinciden con productos reconocidos en Colombia como el café y el cacao y, pues, que también tienen un amplio conocimiento técnico en cuanto a su producción y que, además, se ha encontrado que al incluirlas dentro de sistemas combinados de producción se incrementa también la producción de dichos productos y la calidad de estos. Además, encontramos que el suelo es un factor que es limitante muchas veces para los sistemas productivos en Colombia y que, por lo tanto, es un factor determinante en el diseño de los sistemas de producción combinada que debe ser considerado como una de las fuentes más importantes de investigación y de conocimiento y, pues, también de llegar al nivel aplicativo en cuanto a mejoras hacia el suelo y el impacto que tienen los sistemas productivos sobre él. Como otra conclusión, encontramos que la mayor cantidad de reportes se quedan solamente en el nivel explicativo demostrando, pues, que todavía nos falta mucho en términos de investigación y que se recomienda, pues, empezar a profundizar y aplicar los conocimientos que se han generado porque muchas veces se quedan en los repositorios, nunca llegan a ser publicados y, pues, por lo tanto, su valor no llega a ser valorado ni apreciado. Y, por último, encontramos que a partir del 2011 se demostró un incremento en las investigaciones con nivel predictivo, lo cual también denota que se han hecho esfuerzos en profundizar la investigación en Colombia y, pues, es un punto a resaltar. Ya, finalmente, en las recomendaciones. Entonces, pues, lo primero es garantizar el acceso a la producción científica y, pues, porque como lo teníamos en la metodología y mencionamos en la fase inicial de la presentación, nos limitamos solamente, pues, aquellos datos que estaban disponibles para la universidad digital. Entonces, pues, puede que se haya quedado alguna sin poder revisar a profundidad y, pues, todo esto es, pues, por el acceso que hay actualmente a la producción científica. Se recomienda incentivar la investigación en los sistemas higopastoriles, puesto que, pues, su impacto en las consecuencias que tiene la implementación de la ganadería esencial, pues, puede reducir un montón, ¿no? O sea, en última, los sistemas higopastoriles disminuyen los impactos negativos que tiene la expansión de la frontera ganadera. Este debe hacer una mayor profundización en la entomología, ¿sí? En el impacto positivo que tiene la implementación de estos sistemas combinados de producción en las plagas y las enfermedades. Su impacto como tal en el clima, ¿sí? Se hablaba de la importancia de investigar tanto sistemas agroforestales como higopastoriles y su efecto en la humedad relativa del ambiente. La tecnología informática, muy importante. Hay poca investigación sobre desarrollo de software que, pues, permitan como una eficiencia en la implementación de los sistemas agroforestales y un análisis en el comportamiento de sus variables. Y, pues, finalmente también se necesita estudiar más sobre el potencial que tienen los sistemas agroforestales y higopastoriles para convertir el carbón inorgánico en compuestos orgánicos. Se necesita generar mayor conocimiento acerca de las especies forestales potenciales, fomentando mucho la investigación sobre especies nativas que pueden ser utilizadas tanto en SAF como en sistemas agroforestales. Ya, pues, finalmente hay un link que nos envía la bibliografía porque, pues, fueron 159 documentos de los revisados. La información está disponible en el repositorio de la Universidad Distrital con acceso abierto. Y, pues, ya, estamos abiertas a sus dudas, a sus inquietudes, a sus comentarios, recomendaciones. Y muchas gracias por su atención. Bueno, aquí está la primera pregunta. ¿Cuáles consideran que son las mayores potencialidades de los SAF para la conservación de la biodiversidad y gestión del cambio climático? No veo dónde están las preguntas. Ni el chat. Bueno. Y los que quieran hacer preguntas pueden acceder al micrófono y hacerlas directamente. Bueno, encontramos que los SAF realmente sí son importantes para la conservación de la biodiversidad porque, de una cierta forma, son como una barrera de los impactos que genera la producción sobre las zonas naturales contiguas. Encontramos en uno de los estudios enfocado en entomología que miraba la diversidad de insectos en un área natural contigua a un área con un sistema de producción combinada y en áreas de sistemas productivos en monocultivos. Y encontraron que dentro del sistema de producción combinada había una mayor diversidad de insectos y reptiles similar a la del área natural. Obviamente, en la del área natural, pues, era mayor, pero dentro del sistema de producción combinada, pues, se dan las condiciones medianamente propicias para el desarrollo de especies silvestres y, pues, de cierta manera, se disminuye el impacto de la actividad sobre ellas. Y en términos del cambio climático, bueno, pues, también encontramos estudios que analizaban el microclima, sobre todo en los sistemas silvopastoriles, y se encontró que, bueno, no promueven no, sino contribuyen a la disminución de la producción de gases de efecto invernadero, o sea, como generando un balance de los gases que se producen con la fotosíntesis y la asimilación de carbono por parte de los componentes forestales incluidos dentro del sistema. Como te comentaba, entonces, el Huila, Caquetá, Valle del Cauca son las regiones de Colombia en donde mayor investigación se tiene sobre los sistemas agroforestales y, por tanto, donde mayor potencialidad se tiene de implementar estos sistemas. Y, bueno, las mayores barreras para ampliar el establecimiento de SAF, primero, pues, el desconocimiento de estos sistemas de producción. Realmente creo que se puede ahondar muchísimo más en términos de investigación y, sobre todo, en términos de aplicabilidad del conocimiento que se ha generado. Esa es una de las principales barreras, realmente, pues, que se empiece como a incentivar la aplicación de los conocimientos que ya se tienen, porque se encuentran una infinidad de manuales, cartillas y demás, pero encontramos que muchos se quedan, pues, como que en las entidades que los publicaron o en los repositorios donde están y no se está logrando llegar a la comunidad o a los factores principales de las regiones con respecto a estos sistemas. Bien, muchas gracias. Germán tiene la mano adelante. Sí, con el agradecimiento a las dos ingenieras por, digamos, compartir con todos nosotros, pues, sus análisis en una cosa que es tan importante porque es la productividad que se puede generar desde el campesino y, pues, obviamente, en un contexto como en el que estamos ahora, de reforma agraria en el que, precisamente, pues, la actividad productiva tiene que sostener la consecución de la paz en las regiones donde se han visto, digamos, afectados por el conflicto armado. Quisiera preguntar dos cositas. Uno, teniendo en cuenta, digamos, el origen de las investigaciones y ustedes dicen que se... Qué pena. Usted puede acomodar mejor el micrófono que se sienta como que se estuviera haciendo así. Se siente muy cortado. Ahora sí me escucha mejor. Alo. Alo. Sí, señor. ¿Ya mejoró? Sí, les decía que tengo dos preguntitas. Una, que teniendo en cuenta el origen de la investigación del cual ustedes dicen que se concentra, digamos, en tres regiones, a mí, digamos, como que me asalta la preocupación es de no tener, digamos, posibilidades de investigación del establecimiento o el estudio de sistemas agroforestales y silvopastoriles por piso térmico, es decir, porque es diferente establecerlo en montaña, en zona templada o en zona cálida y, pues, la variabilidad, digamos, de esas regiones, de esas zonas en el país, pues, requerirían, digamos, de tener, digamos, como claro ese tipo de estudios en cuanto a todo, a productividad, suelos y todo lo que ustedes refirieron. Esa sería la primera pregunta y la segunda pregunta sería, a juicio de ustedes, pues, teniendo en cuenta lo que nos conversaron de las dos especies más estudiadas, ¿cuál sería la tercera opción, pues, desde el punto de vista de productividad precisamente para producir valor económico y sostenibilidad de la paz en las regiones? Muchas gracias, muy bien. Listo, gracias por las dos preguntas. Entonces, digamos que para la primera, donde se refería principalmente como a la importancia de, pues, de poder evaluar la investigación en cuanto a los pisos térmicos, lo más cercano que nosotras tuvimos en las categorías de la investigación, pues, es cuando se, digamos, se clasificó lo de la investigación relacionada según las condiciones climáticas, pero si se resalta la importancia de ahondar en este tipo de estudios, por lo mismo que se mencionaba que igual en realidad no tenemos fichas técnicas para todas las especies y pues eso facilitaría un montón no solo la implementación y las técnicas de cuidado de esas especies dentro de los sistemas agroforestales, sino pues el conocimiento y su impacto positivo en la aplicación, ¿sí? O sea, saber, por ejemplo, qué especie implementada dentro de determinada combinación de productividad pues nos puede servir, por ejemplo, para mitigar el impacto de las heladas en un monocultivo. Entonces, pues a eso nos referíamos con la importancia pues de finalmente generar fichas técnicas por cada una de las especies pues para permitir la solución de problemas que se pueden originar en los sistemas agroforestales y pues en la productividad en general, porque es que los SAP terminan siendo una solución a muchos problemas, por ejemplo, que tienen los monocultivos, ¿sí? Pero pues también el hecho de que sea una solución no significa que no vaya a haber problemas dentro de la implementación de estos sistemas. Entonces, sí, si quisiéramos como creer que a través de la implementación de SAP se puede solucionar se le puede solucionar la vida a la implementación de cultivos y a la productividad del suelo acá en Colombia, pero pues la única forma de mostrar esto es a través de publicar, publicar y pues continuar con toda la investigación. Y pues finalmente sobre cuál debería ser la tercera opción. Se me vino a la mente una especie el aguacate pues por todo el auge que está teniendo alrededor del mundo, por todo el impulso que está recibiendo por lo menos del gobierno actual y pues independientemente de que el gobierno sea bueno o malo pues sí considero que es importante acogerse mucho a lo que se está incentivando, porque es a partir de ahí que se pueden obtener beneficios como subsidios, como mayor acceso a la información, entonces pues eso favorece un montón la productividad, facilita mucho más la productividad. Entonces en este momento pues que sería muy bueno considero yo investigar sobre pues el comportamiento del aguacate en un sistema agroforestal, por lo menos acá en Colombia. Yo quisiera agregar a esa especie por ejemplo el copo azul, que es una especie que tiene un gran potencial de productividad, que es desconocida en gran medida, pero que se comporta muy bien dentro de un sistema de producción combinada y casi que cualquier frutal, o sea, yo creo que realmente estos sistemas de producción combinada se prestan muy bien para la producción diversificada, pues porque incrementa las posibilidades y la factibilidad económica del sistema. Bien, muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacerle una pregunta, yo tengo una pregunta y es, pues no está dentro del alcance del trabajo, no está dentro de los estudios, pero quisiera saber si ustedes analizaron estudios similares en otros países de Latinoamérica o del mundo donde hayan pues estudiado este tipo de sistemas productivos para ver pues como si es parecido lo que está pasando en, digamos, Ecuador, Perú, Bolivia o Centroamérica a lo que tenemos acá en Colombia o cuáles son las tendencias que nos tienen. No, o sea, en realidad si nos encontramos con documentos principalmente en Latinoamérica, o sea, aquí habían muchos documentos por ejemplo de Costa Rica, pero ya como tal análisis de esa documentación al igual que como lo hicimos para el caso de Colombia, no. Pero pues por ejemplo aquí la importancia de este tipo de estudios, ¿sí? No solamente para sistemas agroforescales sino en realidad para cualquier temática porque no solamente se limita a evaluar el estado del artesano o se limita a exponer digamos qué información o qué datos tenemos importantes sobre el café, sino que además dicen en casos que la investigación está así, está ordenada así, se ha publicado así. Entonces, esta metodología de nosotras pues se puede aplicar considero yo a cualquier tema de investigación. Entonces, digamos que aquí se abre otras posibilidades de investigación. Entonces, pues que ya no se haga solamente esto a nivel Colombia sino que se pudiera hacer a nivel Latinoamérica. Entonces, se hace el mismo proceso de documentos pero además se adiciona un componente de venga cómo está la investigación en los países. entonces, pues en realidad no lo hicimos pero pues evidentemente se cumple el objetivo y es pues abrir boca, abrir boca, abrir ventanas, abrir ideas, pues todavía todo lo que falta investigar alrededor no solo del estado del arte de varios temas sino pues de la investigación en Colombia. Sí, complementando lo que dijo María Fernanda, en cuanto a los países con mayor producción de investigación relacionada a los sistemas agroforestales en primer lugar Costa Rica encontramos muchísima documentación de Costa Rica y otro país que sobresalió en cuanto a su producción temática fue México pero no encontramos un estudio que reuniera pues la investigación que se está realizando en esos países. bien, no sé si Germán sí, sí, en el interno tiene sistemas investigar las universidades pero pero digamos dentro de las facultades de la universidad forestal aquí me interesa más hacer investigación de las cuatro facultades que hay ¿pudieron determinarlo? ¿tienes el micrófono apagó? en términos de universidades fue la universidad del Tolima y la universidad de la Amazonía que no no tienen programas pues directamente en ingeniería forestal o digo específicamente en ingeniería forestal pero son las universidades más fuertes en términos de producción científica alrededor de los de las universidades que dictan ingeniería forestal en Colombia pues realmente encontramos que la temática de los sistemas de producción combinada está un poco abandonada. Una claridad la Universidad de Tolima sí tiene el programa de ingeniería forestal hace 60 años varios aquí presentes son egresados de la Universidad de Tolima la Amazonía sí tiene esa agroforestal bien no sé si hay otra pregunta o observación para participar en el cierre de esta charla tan interesante o algo que quiera adicionar algo el ingeniero Carlos Alonso adelante sí yo soy Carlos Alonso y quiero felicitarlas por el trabajo que están haciendo o que ya llevan muy adelantado entonces y muy importante digamos para el país que lo estamos necesitando realmente en Colombia a ver cómo trancamos esa deforestación y cómo contribuimos a el problema del cambio climático mi pregunta que quiero hacerle es por qué escogieron el año 2000 para el estudio siendo que dijéramos la cuestión forestal realmente empezó en Colombia para el año 1950 entonces de ahí en adelante fue que empezó a incrementarse el aprovechamiento hasta que llegó dijéramos el año tal vez 1980 a 90 en donde con mayor intensidad se estaba aprovechando el bosque y fue cuando más se favoreció gente por ejemplo en el Chocó la misma Amazonía en todo el país dijéramos empezó el aprovechamiento con una mayor intensidad yo les cuento que yo hice aproximadamente unas 100 estudios de de Colombia en mis 48 años que tuve de Iscaya limitada si no sé si tomaron algunos estudios de Iscaya limitada que nosotros hicimos en el año 2000 fueron ya pocos los estudios cambió la legislación realmente entonces a mí me parece que esa época de unos añitos antes del 2000 también era muy importante sin embargo lo que hicieron ustedes o lo que están haciendo me parece muy bueno y les comento que de esos estudios que se hicieron en la época que les comento también se hacían análisis del tipo que ustedes están estudiando dijéramos cómo estaban aprovechando el bosque y cómo lo manejaban si es que había forma de manejo la legislación contribuyó mucho hasta el año dijéramos 1980 85 pero ya posteriormente cambió y el la obligación que se les pedía a los madereros y a la gente en sí para el manejo de los bosques era muy importante dijéramos pero lo que ustedes hicieron me parece muy bueno y yo digo dentro de los estudios que hizo el Calle Limitada en los cuales entraban dijéramos profesionales de alto nivel porque hasta el social era PID que teníamos que hablaba mucho de todo esta cuestión que ustedes están estudiando entonces no sé si vieron algunos de los estudios de los Calle Limitada me gustaría que analizaran porque en ellos había mucho de todos los temas dijéramos técnicos porque entraban grupos de un geólogo geomorfólogo climatólogos biólogos desde los dos puntos de vista y profesionales de alto nivel que les digo entonces ahí yo creo que hay mucho de de eso yo ya me retiré hace ya como ocho años de de la cuestión forestal pero sigo escribiendo todavía es en la revista de la sociedad colombiana ingenieros y nuevamente felicitaciones y mi pregunta era esa ¿por qué no escogieron unos añitos antes? bueno el motivo del año 2000 tiene que ver con dos factores considerados para la investigación el primero es la disponibilidad de información puesto que nosotros tenemos en cuenta las bases de datos y repositorios a las que tuviéramos acceso como estudiantes en su momento de la universidad distrital y la segunda es la continuidad de la información porque encontramos documentos anteriores a ese año al año 2000 pero la información no se está produciendo o no está disponible de manera continua entonces es decir encontrábamos para un año uno o dos documentos y dos años sin información y luego otro año con información entonces pues para para cerrar también un poco la ventana de tiempo y considerando pues la saturación teórica decidimos acortarla y considerar documentos a partir del año 2000 no recuerdo haber visto documentos del autor de la empresa que mencionas la verdad igual pues no se desmerita la existencia y la importancia por supuesto que tuvieron estos documentos porque en realidad son los que dan las primeras aproximaciones sobre sistemas agroforestales de hecho por ejemplo yo alcancé a mencionar un poquito pues que en realidad todos estos documentos estarían en el nivel exploratorio de investigación pero pues así como pues como respondió ahorita la idea de eso también es como abrir el aspecto de investigación por supuesto valdría la pena mirar venga o sea que que era lo que se estaba haciendo digamos en la época de los 80 en Colombia y que era lo que se estaba publicando como pues por ejemplo se me ocurre no se comparar lo que se estaba implementando versus lo que se estaba publicando a ver qué relación tiene eso porque pues sería muy importante que todo lo que hiciera se publicara pero pues no todos los productores son investigadores entonces como mencionaba Paula también o sea si en un momento se tuvo la intención pero pues también digamos con este tema de la investigación y más al tratarse de un trabajo de grado pues uno tiene que tener mucho cuidado con los límites que se sigan la investigación y en eso sí fue muy enfático el director y pues nos orientó mucho en ese tema y uno a veces uno empieza a buscar información del tema y el espectro de investigación se le abre así uno quisiera poner de todos los temas uno quisiera incluir de todo uno quisiera poner todos los años pero pues es muy importante tener siempre claros esos límites en el proceso de investigación porque pues primero no nos podíamos extender tanto porque pues se trataba de un trabajo de grado para un pregrado y pues segundo teníamos que ser como muy muy como condescendientes con la información si es mejor como utilizar una ventana de tiempo que yo considero fue reducida pero pues para poder darle como un buen desarrollo a la investigación y pues plantear más bien la metodología para que se pudiera implementar esto mismo pues en otras ventanas de tiempo o en otras temáticas bien yo quisiera hacer un comentario sobre este tema porque esto no solo pasa con el trabajo de ustedes sino ha pasado con muchos temas que se han trabajado y se han publicado muchos documentos pero desafortunadamente esos documentos en esa época no fueron digitalizados no se encuentran en las bases de datos y no digamos no es que no se haya hecho trabajo previo hay mucho trabajo previo pero no está en las bibliotecas no han llevado esas publicaciones de un formato impreso a un formato digital para que estén en las bases de datos digamos que son más consultadas y allí se ha perdido mucha información que se generó hace mucho tiempo y está en la biblioteca posiblemente si ustedes van a la biblioteca seguramente van a encontrar muchos documentos pero pues es muy difícil ir a buscar y a organizar y todo esto la información entonces metodológicamente 20 años es bueno no es poco tiempo es un buen lazo de tiempo de hecho hay trabajos que se hacen con menos tiempo analizan menos tiempo es válido y eso era lo que se propuso en el trabajo pues supongo que estaba dentro del alcance y la metodología que se planteó que sí deberíamos pensar que dentro de las recomendaciones es que las bibliotecas de todas las universidades lleven los documentos que están impresos en papel a un formato digital para que puedan ser consultados y tenidos en cuenta en nuevos estudios porque pues el alcance del trabajo que hicieron las colegas pues no da para tanto y un trabajo de pregrado pues no pero si quieren hacer una maestría sobre este tema o un doctorado o algo así profundizar más podría ser interesante tanto ampliar la revisión a nivel Colombia pero también en otros países comparar con dos o tres países sería muy interesante y ver los resultados y las tendencias que se están dando allí en esta temática entonces pues me uno a las felicitaciones del ingeniero Alonso de Germán y pues los que han participado muy chévere muy interesante muy necesario creo que este tipo de trabajos hay que hacerlo en otras áreas de conocimiento forestal o sea este es un ejemplo muy bonito muy bueno aplicado a un análisis de bibliografía de documentos publicados en una temática pero esto deberíamos hacerlo en muchas áreas y hacerlo seguido para poder ver cómo está avanzando ese campo el conocimiento qué hay nuevo cuáles son las tendencias y también cuáles son los vacíos que se tienen para identificar por dónde se deben hacer las nuevas investigaciones y proponer cómo ir llenando esos vacíos hace poco se hizo un trabajo parecido a algo en restauración pero pues en cada temática deberíamos hacer eso cada cierto tiempo para poder tener un consolidado y que le sirva a los nuevos investigadores para orientar sus nuevos proyectos de investigación en este temático entonces muy chévere muy interesante felicitaciones nuevamente y no sé si alguien más quiera decir algo ya damos por terminada la sesión el día de hoy y el mío Germán de pronto A los días que estoy aquí un poquito embolatado pero no agradecerles a las ingenieras que hayan podido compartir digamos que hayan querido hacerlo con la asociación pues su investigación usted lo ha resumido muy bien muy importante muy pertinente y sobre todo digamos la conclusión básica es precisamente el que se debe en general este tipo de investigaciones para poner un alto y saber exactamente cuál debe ser el enfoque cómo debemos continuar cómo organizar la investigación para dejar digamos de hacerlo de forma aleatoria desorganizada y sobre todo tener un objetivo claro para poder apuntarle y generar de verdad el desarrollo que el país requiere entonces pues muy amables muchas gracias es un es un botón que se que se debe replicar y que para la muestra de las demás temáticas pues es muy importante y por eso quisimos que nos poder tener acceso digamos de quienes hicieron la investigación entonces ingenieras muy amables y pues estamos en el camino las invitamos a ser parte de la asociación colombiana de ingenieros forestales para que con sus ideas con sus aportes pues podamos trabajar trabajar por el gremio muy amables y pues muy buena noche muy amable chao muchas gracias a ustedes por la oportunidad por escucharnos y pues qué chévere poder compartir los hallazgos que encontramos y también pues incentivar y promover esos esos huecos de información que se pueden llenar y que podemos nosotros contribuir a diversificar y a distribuir sobre todo la información porque sí como comentaba el ingeniero la accesibilidad a la información es limitada y esto pues también influye en la generación de nuevo conocimiento entonces muchas gracias a ti una última pregunta ¿ya está publicado el trabajo o está en el proceso? está disponible en el repositorio de la universidad pero como tal artículo o sea digamos que lo que se podría sacar de acá y una vez lo comentábamos con el profe Moriano sería un artículo de revisión pero no no se sacó y pues finalmente sí está está como abierta la posibilidad pero pues ya por temas laborales se nos ha dificultado un montón y pues la idea sería obviamente publicarlo actualizado o sea si pudiéramos como incluirle por lo menos unos tres o cuatro años más pues sería lo ideal no lo abandone traten de publicarlo es un trabajo muy valioso y ojalá puedan llevarlo a una publicación ya pues académica para que pueda ser consultado más adelante más fácil bien muchas gracias por la invitación muchas gracias a todos por su participación gracias a las ingenieras Paula y María Fernanda y a todos los asistentes los esperamos en nuestra próxima sesión y muchas gracias que descansen todos que tengan buena noche gracias que estén bien gracias gracias que descansen gracias buena noche buena noche gracias 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 Gracias. 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 Gracias.